Con las bandas que están emergiendo, por ejemplo, Serbia, que toca rock, que es de Monterrey, todas estas bandas que están saliendo de México, que es la nueva ola del rock en español, ¿qué tanto ustedes escuchan a la gente que les dice, oye, pues deberías hacer esto, deberían de...? ¿Qué tanto se inspiran en las demás personas para hacer su arte? Nunca me ha tocado que nos dijeran de que no, pues deberían de hacer esto como Serbia o cosas así. Pero la neta, nosotros sí nos estamos inspirando mucho, este... Por ejemplo, también en Serbia, o sea, nos mamamos con todo nuestro... Sí, güey, Neto Rocks la rompe, güey, saludos a Neto si lo ve, güey. Saludos a Neto Simón. Este, sí, la neta ahorita está muy bien nuestros corazones el Neto y todo Serbia. Sí. Nos encantan y pues hasta nuestra mendiga descripción de Spotify dice de que nos inspiramos en Serbia. No mames. No manches. Nuestra descripción de Spotify dice de que, bueno, no me acuerdo cómo iba, pero que tomamos inspiración de grandes clásicos como Metallica, Red Hot Chili Peppers y no me acuerdo quién más. Y también de que bandas emergentes como Royal Blood y Serbia. No, güey, es que esas pequeñas iniciativas que, por ejemplo, yo sigo en Neto desde hace ya rato cuando empezó a hacer redes sociales. Porque yo veo mucho a Jacobo Wong. Entonces ese güey como que se juntaba mucho con Jacobo Wong en su momento y lo ayudó a subir sus redes, güey. Y yo veía y dije, güey, qué chingón que está, tú también tienes una banda. Entonces empecé a escuchar una canción que la tengo muy pegada que se llama Cinco Años y Un Medo, o sea, sí se llama. Sí, buenísima. Sí, buenísima. Sí, 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 me arrola, güey. Escúchenlo. Entonces, ¿qué te inspire, güey? Bueno, en los videos comentaba que pues apenas está empezando, que anda viendo qué pedo, pero uno que está apenas tratando de hacerla los ve como estrellas ya, güey. O sea, aunque ellos no se sientan aún de que súper pegados así, güey, que ya inspires a alguien más en hacer algo de que, por ejemplo, que yo me llegan mensajes, oye, Fede, ¿cómo hago para comprar un micrófono para hacer un podcast, güey? Eso ya para mí ya gané, güey. Si me entiendes, o sea, ya sirvió esto para algo.